Bien, hay lonchecito con las chicas y estoy, bueno, traigo unas cosillas para hacer que esta casa... Ivana Iturbe reapareció luego de colocar un mensaje donde daba a entender que estaba pasando por una crisis en su relación. Sin embargo, eso quedó en el pasado y ahora mostró un poco más de su casa. Adiós, buenos días, ¿cómo van? Yo por aquí les cuento que ayer solo avancé con esto. Por acá está el tipi que les quiero arrumar también, sacar un poco más de juguetillos. Ivana está enfocada en la crianza de su hija y en su faceta como madre. Por aquí mi mesa. No salen los bocaditos, de verdad que justo voy a probar, de hecho, cuáles son mis favoritos para el cumpleal. Muy bueno, nada. Ya va tomando forma y ahora el muero me ayudó. Le dije, Ana, ven tus amigos a jugar feliz, ayudándome a armar todo. Además, la influencer comparte su rutina diaria con sus seguidores y recientemente mostró la casa donde vive con su esposo y su pequeña. Ya no hay lonchecito con las chicas y estoy, bueno, traigo unas cosillas para hacer que esta casa permita que nosotras tomemos lonche por aquí y los niños puedan jugar por aquí en paz y sin volvernos locas cada cinco segundos. Una elegante mesa y sofás decoran la sala y comedor, además de los juguetes e inflables para Almudena. Este, ya les voy a enseñar qué tal, tratando de hacer un ambiente, como les dije, para que nosotras podamos conversar y tomar lonche tranquila si los bebés estén jugando, pero sin posibilidades de... De esta manera, Ivana desmiente alguna separación de su esposo Beto da Silva y la familia feliz que muestra por redes se mantiene estable. Por aquí mi mesa, no salen los bocaditos, de verdad que justo voy a probar, de hecho, cuáles son mis favoritos para el cumpleal, muy bueno, nada. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube